En plenaria de la Asamblea Nacional fue aprobada por unanimidad levantar la sanción a los cinco artículos del proyecto de ley de infogobiernos presentados en el año 2008. Nos tocó a nosotros en la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología hacer una revisión del Estado, adecuarla a las realidades, entendiendo que esta ley se convierte en un instrumento para el uso adecuado, oportuno, universal, de forma gratuita y facilitado por el gobierno de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas a las tecnologías de información libre. Que buscaba como gran objetivo mejorar la gestión pública, fomentar la transparencia, la participación, la soberanía popular y sobre todo promover el uso en todos y cada uno de los espacios de las tecnologías de información. Una ley que aplica en diferentes ámbitos, una ley que busca facilitar el establecimiento de las relaciones entre el poder popular, la ciudadanía, el gobierno en todos y cada uno de los niveles.